Música Ay, que pasó? Lo Course por vos Teros El más grande sigue siendo mi vida Ey, te mandó a salvar Pantera ¿Quién es Pantera? Pantera Es que no sé quién es Pantera El que te metió la verga entera Puto A la verga me vale verga perro Y cálate en su puta verga Me vale verga perro ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada Y en las tardes de descanso ¡Qué es la mamá! ¡Ay, yo qué! ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes escucharon el rempalago? ¡Uy, muchachos! 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 Le mando besitos a todas las chicas del grupo Yo una vez vi un gato con un solo ojo ¿Estaba tuerto? No ¿Fenómeno? No, tampoco ¿Entonces por qué es que viste un gato con un solo ojo? Porque me tapé el otro Todo el morro Yo vivo en Ocaña, ¿sabéis? Y he traído regalos para todos He traído peluches Y palotes Buenas tardes, grupo Quiero culiar Pero es que quiero culiar Yo siempre tengo ganas de culiar, ya sabes Pues es que yo siempre quiero que me metas la verga Yo no tengo la culpa que tú la tengas bien rica Y te salgan muchas cositas que me gustan Y me gusta que me las des en la boca Y pues yo no tengo la culpa de eso, ¿entiendes? Aparte me duele cuando me la metes Y me gusta, güey, me gusta Pues me gusta que me la metas, Ricardo De perrito, siento tan rico ¿Por qué ahora no? ¿No quieres agarrarme mi panochita? Y de diármela, sí, me la chupas Y yo a ti ¿Por qué ahora no? No, 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 no ¡Ey, no! ¡Hola! Sé que te boté De mi vida te boté Y te boté Derivando y te asusté Muchas veces te regañé No sé por qué no entiendes Ya mamá no me grites Prometo portarme bien Es mala Es mala Me regaña Se prepara Y me escapo Salgo corriendo ¿Por qué? Ahí viene la chanca Mamá me la lanza Ella a mí me pega Por portarme mal Y aquí yo me largo Porque si me encuentra Me da con la chanca Ella a mí me pega Y me da Lento Muy lento Ya por favor Detente mamá Lento Muy lento Ya no me voy a portar mal Mami eso a ti te divierte Cuando me pegas me duele Dime qué te parece Si te doy con la chanca Y dices que sientes No me castigues más Porque si no voy a llorar No me gusta que me grites Enfrente de todos Detente ya Mamita No seas tan maldita Dime qué te pasa Porque tú me gritas Si me quisieras Solo un poquito Tú a mí me comprarías Todo lo que yo a ti te pido Si me quisieras Solo un poquito No me darías chanclazos Me darías muchos besitos Ahí viene la chanca Mamá me la lanza Ella a mí me pega Por portarme mal Y aquí yo me largo Porque si me encuentra Me da con la chanca Ella a mí me pega Y me da Lento Muy lento Ya por favor Detente mamá Lento Muy lento Ya no Me voy a portar mal Hola amiguitos Me ayuda Eh Pero yo no sé Me parece yo muy gracia Pues Eh Este día es muy gracioso Y espero Que le hayan gustado A mí se me dio mucha gracia Eh Yo no sé ustedes Me encantó Esquíganme en los comentarios Que les parece Y si quieren que suba Otro video Eh Así Jugando con Eh Pues No Jugando no Así Hablando Respondiendo Respondiendo A lo que ustedes quieran decirme Entonces Díganme En los comentarios Suscríbanse Y Espero que les haya gustado Ustedes este video Chao Chao Eh Ya Chao Sueles en las torres Caminando Dando un paseo Miren un vicioso Como con los ríos ¡Aaah! ¡Hue puta! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Suélteme, huue puta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Yo fui a dar mal! Disculpa ¿Quién fue el pendejo? Yo, huue ¡Ajajaja! Hablarles cómo reaccionar En caso de que alguna persona Quiera atacarlos con un cuchillo Este es el modo En que ustedes deben actuar En caso de que se vean En una situación complicada Y lo vayan a atacar Mucha atención Así es Ataca Buenas, ¿qué tal? Señor Félix Saludos, saludos Saludos ¿Qué tal Félix? Bienvenido Bienvenido Esta relación, ¿eh? ¿Y qué tiempo llevan? Dos años Dos años Tiempo puro ¡Oh! Dos años Mira, tú qué tiempo tienes Con la tuya No, no, yo me dejé con ella Hace un mes ¿Y eso por qué? Oh, yo la tuve que dejar Porque le hiedían los pies ¡Ay, sí! Pero seguro que a vos también Te dejaron Porque te llegaron Su bando ¡Pero sorrío! Pero si te cuento También la dejé Ella no sabe lavar No sabe fregar No sabe cocinar No sabe hacer nada Cerrá la jeta vos Mira, no es mi culpa Que la tengas pequeña Y ni corquillas das ¡Estúpido! ¿Estás bien? ¿Señor, te veis tú? Sí, sí, estoy bien ¡Pues me importa un culo! ¡Carrá! ¡Más! ¡Más! ¡Fa el culo! ¡Más! ¡Fa el culo! ¡Más! ¡Fa el culo! ¡Adés te la faccio vedere yo! ¡Testa de cazzo! ¡Dóvé que va! ¡Más! ¡Dóvé que va! ¡Más! 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 Dico, fai, fai! Eh, si! Eh, me vasco al culo! Vidi puttana! Vidi puttana! Vidi puttana! Vidi puttana! Vidi puttana! Gracias. Gracias.